Adelante, Darío. Se complicó, Sandra, la negociación en el Ministerio de Desarrollo Social y este grupo de la Tupaca Marú quiso volver a cortar el carril de la autopista 9 de Julio Sur, que va hacia el sur. La policía intenta impedírselo. Hay choque entre algunos jóvenes. Hay un efectivo de la Policía Federal que quiere frenar los incidentes. Tienen varias cañas con las cuales le están pegando a los policías. Además, el grupo fue cercado. Decíamos, no es un grupo muy grande, serán 70, 80 personas. Fueron cercados cuando quisieron cruzar y cruzaron hacia el carril que habían liberado. Ahora son casi más policías que efectivos, que manifestantes. Cada vez los van apretando más sobre el divisor de la 9 de Julio Sur. vuelan palos, vuelan algunas piedras. Lamentablemente, la situación se ha descontrolado. Están tirando algunos gases. Ahí ves la prefectura cómo actúa. Y han logrado ya hacer que este grupo de la Tupac Amarú cruce otra vez hacia el carril del puente que va hacia Capital. Ahora la idea es alejarse de la prefectura y volver a cruzar para tratar de cortar otra parte. Aquí estamos sobre el puente. Mirá esa mujer cómo le pega a los escudos, sola, enfrentando a ese grupo de la prefectura. No, tremendo. Mientras tanto, el tránsito se liberó y ahora sí circula hacia el sur. Es la prefectura junto a efectivos de la Policía Federal. Que evidentemente llegaron tarde porque este grupo había cortado el puente hace por lo menos cuatro horas. Son de la Tupac Amarú, Esteban Echevarría en general. Hay carros de asalto que vemos que se están acercando. Hay un grupo que había ido hacia el Ministerio de Desarrollo. La información que teníamos era que... A ver, acá hay alguien herido. A ver, vení, vení. Alguien tirado aquí en el piso que está siendo asistido. ¿Es una mujer? Sí, acá es una mujer que ha sido golpeada o les han tirado gas pimienta. Había habido una reunión. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio. Teóricamente había un acuerdo, iban a recibir lo que reclamaban. Querían planes, 200 planes era lo que estaban reclamando. De un programa que es trabajo. Y recién volvieron los delegados y dijeron que no les habían dado nada, que la respuesta era que no podían darle lo que reclamaban. Entonces se decidió volver a cortar el otro carril del puente Porredón. Ahora hay un grupo muy importante de policías de la federal y la prefectura. Esto fue la prefectura y la policía, don, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Nosotros estamos protestando pacíficamente. A ver, permítime. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No puedo ver. ¿No puedo ver? No, le tiraron todo. Le tiraron todo. La policía de la prefectura, muestro. Ahí tenés, Bernie, tranza. Narco, Bernie, narco. Bueno, ahora la situación se ha calmado un poco porque la policía lo que hace es impedir que si quieren cruzar, si quieren volver al otro carril, se les va a hacer difícil. Si lo ven, es esta columna de efectivo de la prefectura y de la federal que se van moviendo en la medida que este grupo se mueve hacia allí o un poco más cerca de la provincia, ¿no? Mirá. Bueno, escupen a la policía. ¡Vamos a matar a la policía! Vuelvo a decir, es un grupo, la verdad que frente a otras movilizaciones que hemos visto, es un grupo bastante pequeño, quienes lograron hoy instalarse con carpas sobre el puente, cosa que no...